Bueno, pues estamos a día 17 de mayo Aquí en el Top Spin 2K25 Y voy a probar Voy a probar una cosita Vamos a irnos a MyPlayer Y voy a probar, pues yo que se, voy a crearme otro sujeto Masculino mismo Vamos a poner este, vamos a ponerle un nombre Vale, vamos a ponerle otro nombre Ok Y en teoría ya estaría Crear Y ahora, pues simplemente le voy a poner Esto de aquí, diría yo Para verlo muy diferente Este por ejemplo Y Vamos a seleccionarlo Lo activo Y vamos a comenzar una nueva carrera Vamos a ello Mi carrera Vamos a poner la dificultad Vamos a ponerla en Como yo jugaría Que sería Leyenda Y vamos a jugar también Dinámico Reproducción automática no Y ya estaría Empezamos el año 1 Voy a pasar de los entrenamientos y tal Y vamos a ir directamente al torneo Muy bien Muy bien Y voy a dar a ver el año 1 Y ya estaría en el año 1 Que es la dificultad que es la que se maquina Y ya está There Y ya está Otra posición es que se me va a poner la dificultad Podría ganarle Pero claro No es el tema ¿Sabes? No es el tema El tema, uy, ¿a dónde me he ido? El tema es rendirse ahora Porque obviamente Este locos, vamos a jugar Nueva Delhi y me va a tocar con Otro tío ¿Qué pasa con este? Nivel 16 Bueno, yo soy nivel 0 Podría ser nivel 1 Pero da igual Soy nivel 1 contra 1 de nivel 16 Es que no hay por dónde Pillar esto El modo carrera para mí Es injugable por completo Nivel 16 En el primer torneo Que puedes jugar Y me sale el personaje del Jedi, tío Derecha Revés Potencia un poco, velocidad Y resistencia a este tío Es muy, muy, muy difícil ganarle Le puedes ganar pero a desesperación Pero es que eso es algo que no es justo Este nivel podría entenderlo yo Si, no sé, si juego un Master 1000 Por la cara Que es un torneo que no debería jugar Al comienzo del modo carrera Pero jugar al primer torneo Al primer torneo Del modo carrera Y que me toquen Gente de nivel 16 Es que eso hace que sea De locos Por cierto Ha salido la nueva actualización Voy a entrar otra vez en el modo este Es que me equivoco Y le doy a salir Y voy a hacer otra cosita Que es Aquí tenemos nuestro personaje Que es lo siguiente Ajuste Vamos a ponerlo en muy fácil A ver qué pasa ¿No? Vamos a jugar Mayo Marzo, perdón Y Bueno Como veis No es que por la dificultad Te toque a alguien más fácil No, no, no Te toca Bueno Pues el mismo Uno De hecho nivel 17 Y no lo he estado mirando Pero es que fijaos Tiene también habilidades Habilidades que desbloqueas tú En el nivel 10 Como mínimo No sé Me parece de locos Es que tiene dos habilidades Es que este tío Para ganarle Obviamente Se puede ganar Bueno, sí Se aguanta la bola Con un poquito de suerte Etcétera 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 Puede ganarle Porque al final tiene 44 de resistencia Y al final le ganas A errores no forzados Algo impensable Por ejemplo En el topspin 4 Pero en este Al final Hay más errores Y entonces En ese sentido Te puedes aprovechar De la guía Pero bueno Es muy fácil En fácil En normal Se le gana Fácilmente A estos tenistas Aunque sea en nivel 17 Si sabes jugar Pero claro Ya en muy difícil O en La máxima dificultad Que es como Uno debería jugar O sea Tú deberías jugar El modo carrera En la máxima dificultad Que tú puedes ganarle A la guía Si tú te pillas A Carlitos Alcaraz Y juegas Contra Feder Y juegas En máxima dificultad Y no ganas Tendrás que bajar La dificultad Pero si ganas En muy difícil Significa que En este modo carrera Tendrías que jugar Pues Obviamente O en muy difícil O en especialista Así de fácil Pero bueno Vamos a salir Porque Sí Por favor Salir Porque está claro Que esto está roto Por otra parte ¿Qué pasa Si yo no tengo Internet De repente? Vale Acabo de quitar El internet Y fíjate No puedo jugar El modo carrera Que bueno Da igual Porque está roto Pero si no estuviera roto Es que tampoco Podría jugarlo No puedo hacer desafío Del pase Centro en Kurt Porque obviamente No se van a actualizar Porque no hay internet Estaría bien Que cuando se conectase El internet Se actualizaran Pero bueno Partido De exhibición Sí que puedo Pero ¿Cuál es el problema? Que no puedo Jugar a los diferentes Modos de juego Que el tiempo de carga Ha sido bastante Exagerado ¿No? Puedo jugar ya Especialista Y leyenda Esto ya lo han actualizado Antes no se podía Jugar en esa dificultad Y aparte Espérate Me voy a poner A otro tenista Yo que sé Este mismo ¿Vale? Ya esto lo han arreglado Perfecto Luego ¿Qué más teníamos? Teníamos que tampoco Tampoco se podía Jugar este tipo De pistas ¿Vale? Eso ya por fin Lo han arreglado Eso está bastante Bastante bien Fíjate Además ahora Podemos jugar Por ejemplo Pues yo que sé Le puedo cambiar La hora ¿Vale? Porque antes Podías jugar Los Grandes Land Pero claro No podías Cambiarle la hora Porque lo habías Desbloqueado Y todo el rollo Ahora se mantiene Dentro del juego Guardado Con lo cual Perfecto Luego Ajustas del partido Lo mismo Ahora puedo jugar Un Hypertybre Que tuve que Desbloquear Todas las cosas Estas desbloqueadas Con lo cual Pues está También bastante Bien ¿Vale? ¿Qué más tenemos De actualizaciones? Pues vamos a salirnos Y vamos a ver Un poquito más Habrán actualizado A ver Sí, claro Exhibición Estaba pensando Online No puedo jugar Exhibición El tiempo de carga Tarda Tarda bastante Bastante Vale Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí está Sharapova Bueno, no tiene Bandera rusa Porque ya sabemos Lo que pasa Por eso sé que es rusa O sea, una persona Que no sepa Quien cojones es Sharapova Ya sabe que es rusa No por solo El que pone Rus Sino también Por la bandera Al ser blanca Dices Vale, esta es La de Rusia Como siempre O sea, yo No sé Pero bueno En fin Detalles del jugador No sé si han Modificado un poquito Los atributos Servicios eficientes Cohete Instantáneo Y rey De la Semi Bolea Estos dos atributos Hacen que Sharapova Sea muy buena ¿Por qué? Porque cuando la Pelota Le llega muy a los pies Pues aún así Tiene un golpe Que todavía lo lanza Aún mejor Que los demás Cohete Instantáneo Pues Lo que indica ¿No? Alcanzas Ante tu máxima potencia Con los golpes Potentes Y luego Servicios eficientes Que también Es una locura Durante los juegos En los que sacas O sea que Mientras más tarde El juego Más eficiente Va a ser Tu servicio Es una Es una auténtica Locura Por lo que creo Que no han cambiado Nada de Sharapova No sé si le habrán bajado Algunas estadísticas Y tal Pero Para mí que no Para mí que no Bien Madre mía Me sale mi personaje Ay que feo Vale Más cosas Bueno A ver si Por último Añádenlo en mi carrera Porque es verdad Que la academia Todes pin Si que la puedes jugar Sin online O sea sin internet Pero es que si caen Los servidores Dices Vale Es que que juego Partidos y ya está Porque no puedo No puedo jugar El Yo que sé El modo carrera ¿Sabes? Que como digo El modo carrera Está rotísimo Pero es eso Pero es eso Necesitas estar conectado Siempre a internet Al menos de momento Y veremos Si eso lo terminan De arreglar Lo del modo carrera Que es algo que a mí Personalmente Me interesa mucho Que arreglen Tanto que puedas Jugarlo sin internet Como a la vez Que puedas Jugar los primeros torneos Y que no te salgan Y que no te salgan oponentes De nivel 15 Que te salgan De nivel 4 De nivel 5 De nivel 3 Y aún así Eso ya es Altito para la primera ronda ¿No? O yo que sé Un máximo de nivel 8 ¿Vale? Que varíen Porque yo entiendo Que como tengo Tengo muy poco ranking Pues me toca Contra el mejor ¿No? Entre comillas Contra el mejor De ese torneo Y en ese torneo Pues entiendo Que haya un Alguien de No sé De nivel 12 O de nivel 13 Pero el problema Es cuando todos Son de nivel 15 18 Y hay a lo mejor Alguno que otro Que sé que puede haber De nivel 8 Pero es muy raro ¿No? Así que nada Dicho esto Salimos Y nada Pues así va La actualización De momento No sé Que habrán hecho Con el online Con el online